Muy buenos días tengan todas y todos. Agradezco al maestro Germán García Salgado, a toda la junta directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Saludo con mucho aprecio al embajador Zamora, a mi compañero doctor Tomás Ruiz Pérez, a todas y todos ustedes reciban por supuesto un saludo del señor gobernador Alfredo de Mazo Maza. Agradezco que me hagan partícipe de esta sesión solemne en esta casa de conocimiento, que como ya mencionaba su presidente ejecutivo hoy, conmemora 185 años de trabajo incansable e incesante en pro del conocimiento y el desarrollo de la ciencia. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema, ya no diría yo de actualidad, sino un tema que desde el 2011, de manera más destacada, está presente todos los días en la vida de todas y todos nosotros, y que tiene que ver por supuesto con, específicamente quienes somos servidores públicos, con nuestro desempeño de todos los días, y que tiene que ver por supuesto con los derechos humanos. Hablar de la actualidad de los derechos humanos y cuáles son las perspectivas de los derechos humanos es un tema muy amplio, yo quisiera referirme a los antecedentes más inmediatos y a un par de temas que quisiera dejar para la reflexión de todas y todos ustedes que tienen que ver con la perspectiva de los derechos humanos. Sin duda tenemos que remitirnos obligatoriamente a la reforma que ya todas y todos conocen, la famosa reforma del 10 de junio de 2011 en nuestra Constitución General, esta reforma que, en términos generales, lo que hizo fue elevar a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, pero que también implicó un cambio de paradigma en la concepción de la relación entre el orden jurídico y la persona. Como saben, la modificación del artículo primero constitucional implicó, primero, efectivamente elevar a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, de forma tal que se amplíe el espectro protector de la Constitución, no solamente los derechos humanos que están expresamente reconocidos en la Constitución, sino también aquellos que estén contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí es importante precisar que no se constitucionalizan los tratados internacionales, sino los derechos contenidos en los tratados internacionales, de forma tal que pudiéramos encontrar algún tratado, incluso sobre derechos humanos, que no tenga una norma sustantiva, que en consecuencia esa norma no tenga un rango constitucional, y por el contrario podríamos encontrar un tratado que no fuera sobre derechos humanos, que teniendo un derecho sustantivo, forma parte ya entonces de la Constitución. Esta es una primera distinción importante para tener claridad de que no se constitucionalizaron los tratados, sino que lo que se constitucionalizaron fueron los derechos contenidos en tratados. Y me quiero detener en un aspecto importante que a veces dejamos pasar respecto de esta primera modificación, de esta modificación al artículo primero. No sólo se incorpora el concepto de derechos humanos para desplazar, de cierta forma, el antiguo concepto de garantías individuales, ahora se habla de derechos humanos y las garantías para hacerlos eficientes, sino también la Constitución deja de referir el otorgamiento de derechos y sustituye por el reconocimiento de derechos. Y no es un tema solamente de semántica, hay una trascendencia en esta modificación. Entonces, concebir que el Estado garantiza, perdón, que el Estado otorga derechos es desconocer que el ser humano tiene derechos que son preestatales o prejurídicos. Eso implica, digamos que en términos russoneanos, partir de una concepción o mantener una concepción pesimista de la persona, dijo Rousseau y Hobbes, y desconocer que efectivamente las personas tienen derechos por el hecho de ser persona y no porque el Estado se la reconozca. Entonces, esta modificación de otorgamiento por reconocimiento implica un cambio de paradigma en cómo concibe el Estado su función frente al individuo y cómo el orden jurídico se centra ahora en el individuo, o cómo el individuo o la persona es el centro del orden jurídico y no ya tanto el Estado. No tanto el Estado en esta concepción que el señala de que un derecho es un reflejo subalterno de una autolimitación que se pone en el Estado, sino como el reconocimiento que hace el Estado y que la persona, por el simple hecho de serla, por tener dignidad, tiene derechos más allá de que el Estado los otorga o no los otorga. Entonces, le corresponde al Estado reconocerlos. Y esto es un tema trascendental que es lo que va impregnando todo nuestro sistema jurídico y es lo que tenemos que ir procesando para entender la magnitud de este cambio y aunque ya lleva siete años, sigue en constante construcción y seguirá en constante construcción. Como ustedes saben, los derechos humanos, una de sus características es la progresividad, que tiene dos excepciones. Una es que los derechos, o algunos derechos, sobre todo los económicos, seres y culturales, no pueden cumplirse de manera inmediata, sino que tienen que irse cumpliendo progresivamente. Y otra concepción es que la progresividad implica la no regresión, es decir, cada vez que se da un paso en pro de los derechos humanos, no es posible dar un paso hacia atrás. Y eso implica que en materia de derechos humanos la tarea siempre estará inacabada. No hay Estado en el mundo que se pueda decir hoy que tiene culminada su tarea en materia de derechos humanos porque hay que ser inherentes a la persona y al evolucionar la persona, pues evidentemente hay evolución de derechos y las obligaciones del Estado siguen evolucionando. Es un tema importante que hay que tener en cuenta para entender, insisto, la magnitud axiológica de este cambio constitucional de 2011. También establece esta reforma constitucional, además del reconocimiento o la constitucionalización de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, un elemento fundamental para el cambio que hemos experimentado y que estamos todavía experimentando en la materia y que tiene que ver con los principios de interpretación de estos derechos humanos. Al incorporar en la constitución del principio de interpretación pro persona, lo que se pretende es, en abstracto, cerrar paso a eventuales antinomias, es decir, ante un eventual conflicto entre normas debe optarse por la que más beneficia a la persona y de esta forma tenemos una solución, digo, en abstracto, relativamente sencilla para poder determinar qué norma debe aplicarse en caso de una antinomia. Y además, aunado a este principio de interpretación pro persona en sus diferentes vertientes, hay una obligación pro derechos humanos establecida en la Constitución para todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, es decir, cualquier autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de garantizar, promover, respetar los derechos humanos de todas las personas de acuerdo con las características que asisten a estos derechos y además, también hay que decirlo y es importante, se establece un mecanismo o se establece desde la Constitución la obligación de reparar el daño en caso de violaciones a derechos humanos. Este es el punto neurálgico, estos son los elementos neurálgicos de la Reforma Constitucional, también se incorporaron conceptos relacionados con la solicitud de asilo y refugio, la imposibilidad de suspender determinados derechos que antes no había en la Constitución ninguna limitante para la suspensión de garantías en su momento, ahora con esta reforma se establece desde luego la posibilidad de suspender derechos y sus garantías, pero hay derechos, tal y como lo establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que bajo ninguna circunstancia se le pueden suspender, eso ya está reconocido en la propia Constitución. Desde luego también se modificó, se incorporó la garantía de audiencia en caso de expulsión en extranjeros, nos todos recordarán, incluso en tono de broma se decía, pues apliquen el 33 a una persona, pues ya no se leía de nada afortunadamente, porque tiene ya una garantía de audiencia. Se fortaleció de manera significativa también todo el sistema con Buttsperson, tanto el nacional como el de las entidades federativas, se le dio facultad a la CNH de interponer acciones de inconstitucionalidad, se amplió su facultad para conocer asuntos laborales y también se estableció una obligación positiva de carácter orgánico para las entidades federativas consistente en garantizar la autonomía de las comisiones de Derecho Humanos o las entidades de Derecho Humanos de cada entidad federativa, de forma tal que se pueda garantizar su trabajo de protección de los derechos humanos. Tendría yo, o haría, respetando el tiempo de todas y todos ustedes, una pregunta de qué ha pasado desde entonces, qué ha pasado de 2011 a la fecha con esta reforma constitucional. Y creo que es evidente para todas y todos que hemos tenido una cantidad de cambios legislativos muy relevantes para armonizar precisamente nuestro marco jurídico, tanto el federal como el estatal, con la reforma constitucional, y también contamos ahora con un control difuso de concepcionalidad y de convencionalidad. El marco jurídico, en mi opinión, está dado, tenemos las leyes que necesitamos, desde luego hay que estarlas actualizando, de parte de todas las leyes son perfectibles, pero pienso que el reto no está tanto en la legislación, insisto, ya se han dado pasos suficientes, el reto está en los mecanismos y las instituciones que se requieren para que esas leyes sean efectivas, es decir, de poco no sirve tener un catálogo muy amplio de derechos en una constitución si no tenemos los mecanismos efectivos para hacer valer esos derechos. Creo que el reto está precisamente ahí. Y una forma de afrontar este reto, dar solución a esta protección efectiva de los derechos, consiste precisamente en el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Antes de la reforma de 2011, como ustedes recuerdan, tenemos un control de constitucionalidad concentrado, es decir, solamente el poder judicial de la federación podría determinar si una norma o un acto de autoridad era o no constitucional. Y a partir de la reforma, al incorporar los derechos humanos de Estados Internacionales a la Constitución, tenemos un control de convencionalidad difuso. Esto quiere decir que cualquier juez, ya no solo los federales, sino que incluso los locales pueden inaplicar una norma en caso de considerar que viola un derecho humano, que es distinto a declararle inconstitucional. Seguimos teniendo por eso un control concentrado, pero al menos ya tenemos un control difuso que le permita a un juez local determinar la inaplicación de una norma en un caso concreto si considera que viola derechos. Entonces, hemos avanzado en los mecanismos para hacer valer los derechos que están en la Constitución. Hace un momento decía que de nada sirve tener un catálogo muy amplio de derechos y no tenemos mecanismos ágiles para hacerlos efectivos. Los constituyentes de la Constitución de Estados Unidos de finales del siglo XVIII, en concreto John Marshall, afirmaban que no era necesario establecer un catálogo de derechos en la Constitución. Primero, porque se corría el riesgo de dejar algún derecho fuera y entonces llegar a la conclusión de que como no estaba positivizado, entonces ese derecho no existía. Y segundo, que más bien lo importante era establecer o encontrar las instituciones y esos mecánicos para ser efectivos esos derechos. Creo que este postulado de Marshall hoy lo podemos traer válidamente al presente. Ya tenemos el marco constitucional, ya tenemos una cantidad de derechos que yo creo que nadie aquí se sabe de memoria, porque son una cantidad de tratados inmensa la que ha suscrito el Estado mexicano, prácticamente todos, más los que tenemos en nuestra Constitución establecidos expresamente, más los que seguramente se seguirán incorporando a la Constitución en los próximos años. Entonces, el catálogo sustantivo ahí está. El reto, pienso yo, está en la parte procesal o en los esquemas para hacer efectivos estos derechos. Creo que es ahí donde estamos el día de hoy. La actualidad del reto es hacer efectivos los derechos, ya están ahí, están constitucionalmente protegidos. El reto es hacer efectiva esa protección constitucional. Y aquí me detengo a dos temas, o a compartir con ustedes dos temas que se siguen discutiendo en la actualidad y que aún no se resuelven en nuestro país y que tienen que ver precisamente con la perspectiva de los derechos humanos en el país y desde luego en el Estado de México. Uno de ellos, el primer de ellos es la eficacia horizontal de los derechos humanos. La concepción tradicional del derecho humano es que es un derecho público subjetivo que solamente es oponible al Estado. Lo tiene la persona, el particular, y solamente es oponible al Estado. Esta es la eficacia vertical de los derechos humanos y es la que hasta el día de hoy sigue imperando en nuestro país y en otros países. ¿Por qué existe o por qué seguimos con esta eficacia vertical? Pues porque la teoría tradicional o liberal de los derechos humanos, que fue la reacción a los abusos del absolutismo, la generación o la creación del constitucionalismo, esta doctrina que establece que al Estado hay que limitarlo a través de la ley y en concreto a través de la Constitución, parte de que a quien hay que limitar es el Estado. El enemigo de la persona es el Estado. Luego, al que hay que limitar es el Estado, luego el derecho humano solo es oponible al Estado. Entonces es una eficacia vertical. Pero la evolución de los derechos humanos hoy nos pone o nos exige reflexionar sobre la posibilidad de que entre particulares pueda existir violaciones a derechos humanos. Es decir, el Estado no tiene que seguir siendo visto como el enemigo, aunque desde luego es un potencial de los derechos humanos, pero también el Estado es el vehículo para hacer efectivos otros derechos, por ejemplo los derechos económicos, sociales y culturales, más allá de los derechos civiles y políticos. Para que estos derechos sean efectivos se requieren de obligaciones de hacer del Estado, no solamente de no hacer. En la primera concepción el Estado tenía que limitarse. La evolución de los derechos humanos implica que ahora el Estado tenga que hacer para ser efectivos esos derechos. Pongo un ejemplo, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es inaccesible sin intervención del Estado y obviamente no hay forma de que suceda si el Estado se obtiene. Ahí el Estado tiene una obligación de hacer. Lo mismo tiene que ver con educación, con cultura, con estos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, además de que el Estado no es el único enemigo, sino que también es un vehículo para hacer válidos estos derechos, las reformas constitucionales y los derechos humanos que están establecidos en la Constitución nos permiten pensar en que pueden generarse o presentarse violaciones a derechos humanos entre particulares. Y déjenme ponerles algunos ejemplos para ilustrar lo que estoy diciendo. El artículo primero constitucional establece el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Yo preguntaría, ¿dónde se generan mayores actos de discriminación? En las relaciones de coordinación o en las relaciones de subordinación. Es decir, ¿quién discrimina más el Estado al particular o en relaciones de autoridad con particular o entre particulares? Pienso en el bullying, pienso en una mujer embarazada que es despedida de una empresa privada precisamente por ese hecho. Hay un acto de discriminación que a todas luces constituye una violación de un derecho humano de un particular a otro particular. El derecho al medio ambiente sano. Hoy en día, ¿quién está en mayores posibilidades de dañar el ambiente? El Estado o las empresas. La protección, el derecho de actividad, las comunicaciones privadas o la protección de datos personales. Hoy en día, ¿quién tiene mayor cantidad de datos en su poder? El Estado o las grandes empresas de comunicaciones. Entonces, el tema no es menor porque si bien existen mecanismos para resolver conflictos entre particulares, lo cierto es que los mecanismos no están diseñados para ser efectivos en los términos de derechos humanos. Es decir, por ejemplo, un juicio civil para resolver una controversia civil no determina si efectivamente hubo una violación de derecho humano y si se procede la reparación del daño de una forma eficaz como lo podría hacer el juicio de amparo. Es decir, existe el mecanismo para resolver las controversias, pero no están conceptualizados desde una visión de violación de un derecho humano entre un particular y otro particular. Algunos casos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo más que ha llegado es a considerar, por ejemplo, que cuando un particular viola las comunicaciones privadas de otro, lo que comete es un ilícito inconstitucionalismo, pero no una violación del derecho humano de ese. Pensemos, por ejemplo, en la violencia de género. La violencia de género es sin duda una violación de un derecho humano y les puedo garantizar que la mayor parte, desafortunadamente, de la violencia de género será entre particulares, no del Estado de los particulares. No digo que no exista del Estado de los particulares, pero generalmente es entre particulares. Y tal vez la falta de concepción de que eso es una violación de un derecho humano es lo que nos detiene o no nos permite ser lo suficientemente eficaces para darle solución a estas y otros conflictos que tienen que ver con violaciones que podrían suscitarse entre los particulares. Y más allá de todo esto, concebir la posibilidad de que un particular viola el derecho humano de otro particular nos permitiría generar una cultura ya no de la legalidad, sino una cultura de respeto al derecho y al lado. Y haría que nuestras relaciones cotidianas fueran más respetuosas y nos permitiría impedir que todos los asuntos los tuvieramos que los tribunales a resolver, etc. Entonces, el tema está, insisto, en discusión en nuestro país, en otros países como Argentina, Bolivia, Perú, etc., donde se reconoce ya la posibilidad de que, positivamente, insisto, en la ley, en la Constitución, de que existe una violación de un particular a otro de sus derechos y existen mecanismos eficaces para reparar esa violación y devolverle al perjudicado el bolso entero de sus derechos. Entonces, no necesariamente tiene que ser el juicio de amparo la vía, pero sí tenemos que encontrar alguna otra vía para resolver estas cuestiones cuando efectivamente se generen violaciones de derechos humanos entre los particulares. Es un tema que está pendiente de resolverse, que se sigue discutiendo y que el día de hoy está ahí y que tiene que ver con hacia dónde vamos o tendríamos que ir en el tema de la evolución de los derechos humanos. Y hay un segundo tema que a mí me parece muy interesante, sobre todo como servidor público perteneciente al Poder Ejecutivo, que lo simplificaría como el control administrativo de convencionalidad. A su momento mencionaba que, a raíz de la reforma, tenemos ahora un control difuso de convencionalidad, es decir, que la autoridad jurisdiccional, sin importar si es federal o local, puede inaplicar una norma en un juicio, si la considera inconstitucional. Si efectivamente el artículo primero establece la obligación de todas las autoridades de garantizar los derechos humanos, entonces surge la pregunta de si los servidores públicos que nos desempeñamos en la administración pública, tendríamos o deberíamos de inaplicar normas cuando consideramos que son inconstitucionales porque hubieran un derecho humano. Es decir, si un servidor público, por ejemplo, que tiene que aplicar un reglamento en atención a un particular que se acerca a un trámite y el servidor público considera que es la norma es inconvencional, es decir, debería inaplicarlo o no. Y el debate, por supuesto, que es interesante, hay casos como Uruguay y Argentina donde ya se han dado pasos en ese sentido, porque pareciera que lo óptimo para tener un sistema de justicia más cercano a las personas es que los servidores públicos, o también los de ser administrativa, pudiéramos inaplicar normas por considerarlas inconstitucionales y entonces, es decir, ser efectivo el derecho, la tutela, está previsto en el artículo primero constitucional. Y además evitaríamos largos juicios, conflictos, les quitaríamos carga a los tribunales y acercaríamos, insisto, la justicia a las personas. O sea, el servidor público que podría violar un derecho en la aplicación de la ley, pues se evita ese problema y mejor no aplica la ley. El problema que tenemos ahí es que el servidor público está obligado a aplicar la ley por el principio de legalidad, según un leyendo. Necesariamente tiene que aplicar la ley, el reglamento, la norma que rige su actuación con independencia si la considera justa o no, pero sobre todo si consideras que esa norma es inconvencional o inconstitucional. Pareciera que hay ahí un conflicto aparente entre el principio de legalidad que obliga al servidor público a aplicar la ley con el principio de protección de los derechos humanos que tiene que cumplir todo ese gobierno público. La realidad es que ese conflicto aparente se solucionaría si en la ley o en la Constitución facultamos al servidor público a esa administrativa para aplicar una ley en caso de que haya una norma que sea inconvencional. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Expresamente que las autoridades administrativas no pueden hacer control difuso de convencionalidad, es decir, no pueden aplicar una norma, sino que en todo caso tienen que interpretarla aplicando el principio de la persona, es decir, buscando que su aplicación beneficie a la persona, pero efectivamente nos encontraremos con normas que ni buscándole por todos lados va a haber forma de paliar la inconvencionalidad que pueda tener enfrente. Entonces, pareciera también aquí, y lo planteo así, que lo óptimo para dar cumplimiento a lo que previste un artículo primero constitucional es que tuviéramos facultado a los servidores públicos de esa administrativa para inaplicar leyes, pero tenemos un problema o varios problemas al respecto. Imagínense la cantidad de criterios diferentes que habría sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Tantos criterios como servidores públicos que tengan que aplicar la ley. Y segundo, tendríamos que tener una capacitación para todos los servidores públicos que les permitiera discernirse efectivamente una ley vulnerar o no un derecho humano. Hay soluciones intermedias como crear algún procedimiento intraadministrativo que permitiera en aplicación y luego una revisión, es decir, un procedimiento jurisdiccional que sea administrativa paralelo, pero tal vez muy eficaz, muy rápido, y que nos permitiera prevenir el conflicto con el particular y no llegar o llevar todo a los tribunales o no saturar el juicio de amparo como está el día de hoy saturado. Se trata al final de encontrar alternativas para acercar a la justicia a las personas. Tenemos que, si no reconceptualizar la justicia, si tenemos que pensar en que la justicia es un bien público y como bien público tiene que estar al alcance de todas las personas. Y al alcance de todas las personas significa que sea una justicia como lo establece la Constitución rápida y expedita. Y las cargas que tienen los tribunales les impiden, en muchos casos, que esta justicia sea rápida. La solución está en pensar o en diseñar mecanismos de justicia cotidiana o de justicia alternativa, es decir, que en ser administrativa podamos resolver los conflictos del día a día que se generan entre las personas, pero incluso entre las personas y el Estado, de forma tal que les demos solución rápida y no tengan que ir o tengamos que ir a tribunales, lo que le quita tiempo, recursos a las personas y que eso finalmente va a haber mando la posibilidad de que cumplan con sus proyectos de vida. Son estos dos temas los que yo dejo aquí para su reflexión. Desde luego hay muchos más que pudiéramos platicar a raíz de esta reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Hay muchísimos temas, es vastísimo. Como ustedes saben, el carácter transversal de los derechos humanos implica su presencia en todos los ámbitos públicos, incluso privados, y más si pensamos en esta posibilidad de violación a derechos humanos interparticulares. Pero lo que es un hecho es que como servidores públicos, y hablo desde la trinchera de los servidores públicos, pues no hay forma de hacerse a un lado o no conocer cuáles son nuestras obligaciones y no tener claro, insisto, que sin importar las sedes, es decir, sin importar si se trata del poder judicial o del poder legislativo o del poder ejecutivo, todos los servidores públicos estamos obligados a garantizarle desde nuestro ámbito de competencia, desde luego, los derechos humanos de las personas, pero también y muy importante, el acceso a la justicia. La justicia está incluso en un trámite. Ahí donde una persona tiene derecho a obtener un acta de nacimiento, estamos obligados como servidores públicos a darle exacta de nacimiento. Es un acto de justicia porque le corresponde exacta. Es un derecho a la identidad, tiene que tener ese documento. Entonces, desde ahí hay actos de justicia. No pensemos en la justicia solamente como la que se dirime en los tribunales. Pensemos en la justicia como un bien de todos los días y como una obligación de todos los días que tenemos todas y todos los servidores públicos. Yo agradezco mucho que me hayan permitido compartir brevemente estas ideas con ustedes. De verdad, agradezco que me hayan invitado a esta Casa del Conocimiento y les reitero el saludo del señor gobernador Alfredo del Mazo. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.